Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Personal de la Secretaría de Marina realizaron la detención de una mujer, presunta líder de una banda delictiva, relacionada a múltiples asaltos a través de venta de vehículos en redes sociales en Puebla y en Tlaxcala. La mujer de aproximadamente 29 años de edad fue detenida tras un operativo por parte de las autoridades correspondientes. De manera extraoficial se dio a conocer que la mujer es la presunta líder delincuencial y tenía operaciones en comunidades como Santa María Moyotzingo y San Baltasar Temaxcalac en el municipio poblano de San Martín Texuelucan, además de Huejotzingo Coronango y del estado de Tlaxcala. Se sabe que la mujer aprendida encabezaba una banda vinculada a los robos a través de las redes sociales, generando fraudes y poniendo en riesgo a los ciudadanos. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal continúa las investigaciones y se espera pronto se dé a conocer la identidad de la mujer asegurada. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal